Hola, soy Pernan Goñi, soy dibujante y vivo en Bilbao. He sido invitado para ilustrar un poco las ideas que iban surgiendo en las diversas ponencias. Mientras lo cuento, además, lo voy a dibujar. Entonces, el proceso es, uso mucho la rotulación, o sea, escribir palabras con cierto tipo de caligrafía. Y siempre tiendo a un tipo de dibujo, digamos, sencillo. Entonces, el proceso es, intento documentarme. Entonces, ahora estoy empleando unas letras normales, digamos. Y, pues, puedo hacer una ilustración de un muñequito leyendo algo, que puede ser algo así. Y aquí hago un ícono de lo que es el típico documento. Bueno, más o menos así. Entonces, los muñequitos tienden a hacerlos como muy sencillitos, como muy gráficos. Y, pues, si está recién de información visual, pues le hago unos ojitos. No sé. Y esto es como un ordenador, pues hago así, para que parezca que tiene teclas. Dar, visualizar las ideas más principales. Aquí, pues, las ideas. Y, como veis, pues, empleo los colores para diferenciar módulos, pues, unidades significativas o algo así. Y empleo siempre, pues, como símbolos, digamos, recurridos, que la gente rápidamente los puede identificar. O sea, pues, por ejemplo, una bombilla, pues, es una idea. Cuando se habla del conocimiento, pues, dibujo algo parecido a un cerebro. A veces uso la ambigüedad que pueda parecer también como una nube o algo así. A veces, si veo que me ha quedado un pocho que pasa a menudo en el directo, a mí me pasa por lo menos, lo puedo, pues, apuntalar con un pequeño rótulo, pues, escribiendo lo que es conocimiento. Y, digamos, que lo que pretendo es que los asistentes, al tener unos iconos ante ellos, pues, puedan tener presente de una manera visual también los ciertos temas o ciertas ideas que se están tratando. En tercer lugar, pues, también, rotulando, voy a un poco insistir en la rotulación, según qué colores emplee, pues, si empleo, antes, por ejemplo, se ha hablado de algo como un entorno hostil, pues, puedo emplear el marrón, que es como más triste o así. Y un tipo de letra como más de terror o así. Pues, un terreno... Es más bien un estilo de caligrafía o así. Y luego, pues, está el tema de los materiales. He empleado a veces rotuladores. Esta vez he usado ceras. Y también puedo, como si veo que es un tema que el ponente le da mucha importancia o habla mucho, insiste mucho de ello, pues, le doy adorno un poquitín las letras, pues, dándole un poquito sombra o pintándolas, dándoles un poco de color. O sea, procuro no ser muy efectista, en primer lugar, porque está fuera de mis capacidades, pero también, en segundo lugar, que igual puede ser más trascendental o más importante, porque no quiero, ¿cómo diría yo? Desviar la atención. O sea, yo mientras estoy dibujando, hay un ponente que realmente los asistentes han venido a ver esa ponencia, no han venido a verme a mí a dibujar. Bueno, entonces, pues, procuro inhibirme lo posible con, pues, no sé cómo decir, sin hacer muchos asfamientos. Entonces, hacer un tipo de dibujo más sencillito, más modesto, así, pues, me parece que es más acertado que ir a hacer un tipo de ilustración más abigarrada, más elaborada, más, más perfeccionista, o algo así. Depende de los materiales, pero, pues, las ceras permiten dar cierto color, pues, difuminado, que puede crear, pues, un poco ambiente, aunque oscuro hacerlo rápido, porque, pues, las ideas se van sucediendo en ponencias que pueden ser breves, como las que hemos asistido hoy, que cada una duraba 15 minutos, y, bueno, pues, pues, algo así, ya está, voy a por la siguiente idea. Veo un poco los colores y digo, ¿qué falta aquí? Pues, naranja, por ejemplo, pues, pues, uso el naranja, o, por ejemplo, pues, se ha hablado mucho de viajes, de islas, pues, pues, entonces hago una especie de agua, simples líneas horizontales, un poco sinuosas, con el canto de la cera, y encima hago como una islita, que es como una especie de loma verde o así, y hago, no sé, unas palmeritas, que son, bueno, pues, palmeras pueden ser cualquier cosa. Si la palabra es atractiva o interesante por sí misma, como colaboradora, pues, la intento, intento ser fiel a la terminología y la puedo escribir. Entonces, también, pues, si para acentuar esa especie de carácter exótico, pues, empleo colores, pues, por ejemplo, de lima limón, no sé cómo decir, verde y amarillo. Lo que es muy gordo, pues, lo parto y puedo hacer como algo más, como me gustan, pues, es como algo más artesanal, es algo como más, como rollo tener un poco oficio o algo así, y luego, pues, es, pues, importante, pues, no ponerse nervioso, estar tranquilo, porque también, pues, pues, bueno, estás ante un público, no sé, hombre, la gente, pues, viene aquí, son ponentes, estáis acostumbrados a hablar en público, pero, bueno, pues, yo no, entonces, para mí es importante, tampoco estoy muy acostumbrado, pero, bueno, es importante, pues, no, pues, de más joven, pues, me ponía muy nervioso, he hecho, pues, como, pues, he trabajado en la calle haciendo murales o cosas así, entonces, pues, los nervios, pues, te pones con uno, entonces, es mejor hacer algo más, más tranquilo, aunque sea más modesto, que, que pretender ahí hacer el escorial y te pones nervioso y no te quedas ni... Me acuerdo que una vez que estuvimos haciendo esto con los resultados de unas investigaciones de innovación abierta también, de disonancias, hace un par de años, pues, era dibujando en folios y proyectándolos en un, con un proyector de opaco sobre la pantalla, o sea, que convivían con los powerpoints de las ponencias. Y, pues, los asistentes, también, pues, otros participantes en los procesos innovativos, que eran, pues, artistas o científicos sociales, pues, se animaron a, ellos también a dibujar y me pasaron los dibujos y los iba proyectando. Entonces, era bonito porque era como un, pues, como una jam session, pero de dibujos. Y, pues, pues, por ejemplo, algunos de los que están aquí estuvieron allí tomando parte, los de Ipsight, y, bueno, pues, también te salvan un poco la papeleta porque ya no es como que recae solo en ti toda la responsabilidad de la cosa esa, los dibujos así, sino que la demás gente también, pues, ha colaborado, les has dado una especie de medio para que se puedan soltar un poco la melena y, pues, estuvo bien.